Bueno, feliz cumpleaños y decirles a todos los de Unido por Loma. Sí, por supuesto, gracias por tenerlo presente. Es una fuerza que conformamos en su momento muchos de los que nos fuimos del justicialismo, del kirchnerismo, ustedes saben muy bien lo que ocurrió en ese momento, y muchos vecinos que se sumaron y que perduraron la mayoría de ellos a lo largo del tiempo con todas las cuestiones que hemos tenido que superar y en la dinámica que ustedes bien marcan, que tres años parecen, diez o quince en la Argentina en política, pero bueno, muy contentos de haber dado ese paso en ese momento, muy orgullosos. Mirando un poco para atrás, ¿fue la decisión correcta armar este nuevo espacio político? Sí, porque si bien está claro que en Lomas no está el vecinalismo metido en las entrañas de la gente, queríamos dar un paso que fuera claro, sobre todo para quienes salíamos de ese proceso municipal de tantos años, sumarnos a una fuerza como Juntos por el Cambio desde un perfil propio, es algo que reivindicamos mucho, y bueno, formar parte de un proceso político que terminó de un modo diferente al que esperábamos, pero que volveríamos a transitar seguramente, teniendo en cuenta las circunstancias de ese momento, creo que volveríamos a hacer por lo menos eso del mismo modo en que lo hicimos. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Sebastián Faría, de este lado te saluda. También me sumo a la salutación por este aniversario de la fuerza política, que indudablemente ha hecho mella en la política lomense, y el mérito es doble porque se trata de una fuerza política joven. Vos recién decías, Guillermo, de que hubo un debut con mucha fuerza, fuiste candidato acá en Lomas, y nos preguntábamos hace un rato, minutos atrás, ¿volverías a ser candidato en Lomas de Zamora? Yo tengo mucho interés en Lomas porque toda mi vida política y personal se ha desarrollado acá. Así que ese es el primer condicionamiento, digamos. La segunda cuestión es que uno tiene que aprender de las cosas que hizo bien y de las cosas que hizo mal, o no del todo bien. Yo veo que hay un proceso, una dinámica política muy fuerte en la sociedad, buscando, no sé si nuevo liderazgo, buscando liderazgo, referencias, con un detalle muy importante, que es el sesgo nacional, y así que me logre la postura vecinal que hemos tenido también, uno aprendido en estas elecciones, que sobre todo en el Gran Buenos Aires, los procesos son muy ordenados desde lo nacional hacia lo provincial y desde ahí a lo municipal. Por lo menos mientras siga el formato de boleta sábana, de elecciones en la misma día del presidente, gobernador, es decir, enganchadas, a diferencia de muchas provincias que lo tienen separado, que permiten que la gente pueda tener más reparo, los candidatos locales y provinciales. Acá tuvimos en la última elección una boleta tremenda, enorme. Entonces uno no puede ignorar que los procesos se están ordenando desde lo nacional a lo municipal. Y más aún después del triunfo de Javier Muley y de su consolidación como nuevo líder político. Así que yo lo que creo es que en Lomas voy a estar siempre acompañando o protagonizando, solo decirán los vecinos, este proceso de cambio. Desde ahí no nos movemos desde hace cinco años, o así un poco menos. Y estoy en esa. Ahora, el momento, el tiempo, la candidatura, también he visto algunos que han querido ser candidatos siempre a todo, y en mi caso no ha sido así, yo hace más de cuatro años que estoy en la actividad privada, fui candidato a intendente, no fui candidato a otro cargo. No me preocupa tanto la candidatura, sino el posicionamiento político, que quede en claro, y ya lo hemos dejado muchas veces, de qué lado de la historia estamos en este momento. Guillermo, te cambia un poquito de tema, y medio que ahí solapadamente lo tiraste, ¿no? Preguntarte por el pacto, ¿no? Firmado el 9 de julio. ¿Se puede hablar de un pacto sin que esté el PJ adentro? Bueno, va a tener que responder el PJ, o parte del PJ, porque había muchos gobernadores peronistas. Ese es otro gran dilema que tendrá que responder el PJ, que es hoy en día, ¿quién lo lidera? Si es el PJ, o si es una secta más representativa de Gran Buenos Aires. Ahí estaban. Si le sumamos al gobernador Vidal, que no pudo ir por lo que estamos viendo todos en el sur, pero mostró su voluntad política, si no me equivoco, 19, 24 gobernadores, muchos peronistas. El dueño de casa lo es, el tucumano, Jaldo, lo es Yachora. Son varios gobernadores que también han estado presentes en ese sesgo político. El peronismo tiene que reconfigurarse en función de una nueva generación política y tratar de superar la etapa del kirchnerismo, pero parece que no lo puede. El presidente, que llegó con una minoría legislativa brutal, estaba dando los pasos y demostrando una vocación de poder y la representatividad de la gente que ha dejado asombrado al kirchnerismo. Ayer mismo escuchaban en alguna radio ese sesgo político, que no podían creer que con 7 senadores, menos de 40 diputados, han sacado adelante las leyes bases, están gobernando, convocaron al pacto de mayo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en la Argentina, sobre todo lo que nos dedicamos a la política, y ponernos a disposición de este proceso. Está claro que la Argentina sigue dividida entre dos procesos, el del kirchnerismo y el del cambio, y yo creo que justamente el pacto de mayo ha sido un gran paso adelante, hablando de cosas bien concretas. ¿Quién hubiera imaginado hace unos años hablar de equilibrio fiscal? Eran palabras que parecían que el kirchnerismo los había disuelto por completo. Bueno, hoy están vigentes, pero ¿por qué? Porque están en la gente, y están en la gente en otras cosas porque Javier Merey ha tenido una gran tarea de docencia política, de explicar lo que quería hacer, el por qué. Y eso significa otra sociedad y muy diferente a la que los dirigentes políticos estamos acostumbrados. Sí, también lo que sucede, Guillermo, es que el peronismo está ocupado en sus cosas, ¿no? Porque está viviendo una interna bastante fuerte, y si nos vamos a la provincia de Buenos Aires, o analizamos un poco lo que es la región, bueno, las diferencias entre la Cámpora y otras facciones de peronismos, quizás más identificados con lo federal y otros con los intendentes, bueno, eso termina haciendo mella el peronismo. ¿Te parece que el peronismo está mirando otra película ahora? La pregunta mía es, ¿se animarán a ser adultos una vez por favor los dirigentes peronistas de todo el país, o seguirán bajo el sesgo de Cristina y de la Cámpora, a lo mejor haciéndose un poquito más los rebeldes? Yo no veo a dirigentes peronistas de estatura, por lo menos hasta el momento, ¿no?, para jugarse la fondo, y mientras eso no suceda, el peronismo quedará cerrado en la lógica de la Cámpora, de Máximo, de sus aliados, con algún gesto de rebeldía, como sucedió en el 2017 con Randazzo, pero creo que realmente están condenando al peronismo o al quinerismo, en primer lugar, a ser cada vez un sector más reducido, y en segundo lugar, a estar cada vez más alejado a la nueva generación, si hay algo que deberían aprender esos dirigentes, yo hablé de lo que tenemos que aprender nosotros, así que no lo hago desde ningún púlpito, es a lo que sucedió con los jóvenes, y con los jóvenes en especial de los barrios más humildes, que hoy tienen un gran rechazo a lo que es el peronismo, en función, básicamente, que identifican al peronismo con el quinerismo, así que, si ellos quieren realmente dar una pelea, como en su momento dio Menem, o como dio Cafiero con las renovaciones, y peleas que quedan en la historia, bueno, bienvenido sea para la democracia argentina, si siguen con los amagues, y después convoca a Cristina, y conduce Máximo, bueno, seguirán perdiendo su tiempo y su posicionamiento con la Argentina. Guillermo, y con respecto al PRO, ¿cómo ves lo que está ocurriendo dentro del PRO? Yo soy muy respetuoso, porque han sido una fuerza muy generosa con nosotros, pero yo nunca la integré, entonces, en ese aspecto no me corresponde hablar como si fuera un afiliado, sí, yo me siento absolutamente representado por la postura de Patricia Bullrich, de Diego Valenzuela, me parece que este es un momento donde, de nuevo, hay que tener en cuenta lo que pasó, los dirigentes no pueden hacer como que lo que sucedió no existió, había una fuerte voluntad de cambio, la supo representar Javier Milley, no la pudo representar Horacio, no la pudo representar Patricia, Milley ha convocado muchos dirigentes del PRO, pero claramente desde su conducción, porque se la ha dado la sociedad, con una agenda muy cercana a los temas del PRO, y de los que simpatizamos, con muchas de las posturas que tiene el PRO, y yo espero que se pueda avanzar hacia un trabajo en común, no sé, una fusión de fuerzas, después se verá, el presidente ha hablado en esos términos, a mí me entusiasma, la creación de una nueva fuerza política nacional, que incluya un montón de sectores, que en la elección del 2023 fuimos separados, pero no soy quien para criticar a ningún dirigente del PRO, y soy claro a quienes estoy acompañando, a Patricia a nivel nacional, y a Diego Valenzuela a nivel provincial. Guillermo, te traigo la cuestión local, ¿cómo la ves a Lomas? A Lomas la veo como la están viendo los vecinos, sin intendente, sin conducción, la veo muy insegura, ayer mismo a cuatro cuadras de mi casa, por sexta vez en este mes, en Traderas, estamos hablando de templos y barrios céntricos, ni hablar en los sectores más humildes, la veo sucia, la veo tratando de justificar el por qué no hay avance, no hay obra, yo soy muy crítico, porque creo que Lomas necesita realmente un equipo nuevo, necesita tomar la agenda nacional y traerla a nivel municipal, fijémonos en lo que se está haciendo a nivel nacional, se está avanzando con muchísimas más dificultades de las que tenía el municipio, reducción de tasas, convocar inversiones, generar autonomía a la gente, acá durante años se empleó, entre comillas, se utilizó a miles y miles de personas que tenían un plan, el plan potencia de trabajo, y se los obligaba prácticamente, a riesgo de dejarlos sin trabajo, a llevarlos a las movilizaciones, a llevarlos a los piquetes, pero también a barrer, en las esquinas de los lugares donde Covelia barre, y hoy por suerte esa gente tiene la libertad y la autonomía de poder decidir qué hacer, entonces, ¿qué tiene a cambio el municipio? Nada, barrios sucios, barrios rotos, hay muchas cosas que han cambiado y me parece que la gestión municipal no la puede entender, aparte, insisto, con lo que muchos sabemos, mientras sea Martín Saurralde que conduzca este proceso político desde las sombras, es muy difícil que Lomas avance. ¿Vos insistir con que Martín Saurralde está manejando? Pero es que no lo digo yo, lo dicen sus colegas que siguen los medios, ustedes también saben que los medios nacionales cubren, claramente esto es así, y es una descripción de lo que está ocurriendo, si no tendríamos otro tipo de liderazgo, otro gabinete, otro tipo de llegada a los vecinos, pero en el fondo hay mucha cercanía de lo que ocurría antes a lo que ocurre hoy en día, mucho festejo como el de ayer, mucha celebración, pero poca cotidianidad, fíjense en las redes lo que opina la gente de los hospitales, de las unidades sanitarias, creo que Lomas tuvo una oportunidad histórica incluso el año pasado con todos los fondos que le dio Kicillof a través de la gestión que hacía Cristina para que los intendentes de Kinerista reciban mucho, y eso se transformó en bicicletas, eso se transformó en recitales, se transformó en cuestiones superfluas, vamos a un caso bien concreto, el de los pasos bajo nivel, Almirante Brown hizo uno, lo terminó, después cuando vio que la cosa se complicaba, no habría otro frente, Lomas abrió tres frentes a la vez, tenemos un paso bajo nivel en Témpala y sin terminar, obras sin finalizar, le falta a Lomas planeamiento, y sobre todo liderazgo, pregúntenle a la gente de Lomas que conduce Lomas y van a ver que le da una respuesta muy parecida a la que le dije yo. Guillermo, Guillermo, cambiando un poquito de tema, pero seguimos en Lomas de Zamora, si miramos al legislativo, bueno, ahí unidos por Lomas, las chicas superpoderosas, ¿no? Cecilia Gómez, Irene Jiménez, sosteniendo la bandera del espacio político, ellas manifestaban tener buena onda con los referentes de la oposición, pero por otro lado, cuando estuvieron aquí en el programa de radio, este, volvieron a reclamar, también lo hacen en sus redes, pero reclamaban el tema de la sesión legislativa, ¿qué es lo que va del año? Solamente se desarrollaron un par, ¿no? Me gustaría tu opinión al respecto al legislativo que hoy por hoy parecería estar frisado y es convocado cada vez que la necesidad, según la visión de la presidencia, bueno, la merite. Muy orgulloso del comportamiento de Cecilia y Irene, igual que, hablo de Jiménez y de Gómez, ¿no? Perdón, y de Ángeles Santeri y de Graciela Quiroz en el Consejo Escolar, pueden mirar a cualquiera de nuestros votantes a los ojos y mostrar que estuvieron a la altura en todas las votaciones, en todo el comportamiento, con las pocas herramientas que tiene un concejal opositor, ¿no? Con esa vocación de poner la cara que te mostró a los integrantes de nuestra fuerza política. El Ejecutivo, creo que la última o la pregunta convocatoria fue para hacer una excepción de un edificio de 30 pisos en el medio de las Lomitas. Por eso, cuando ustedes me preguntan quién sigue conduciendo este proceso político, se contesta por sí solo. Es decir, cuando convocan para hacer cosas espurias, quedarían a lomas, que son muy oscuras y no convocan para otro tipo de cuestiones como las que me mencioné recién, para ver cómo podemos facilitar la vida a los comerciantes. Ayer yo fui a comprar unos churros a Finqui y hablaba con el dueño del comercio y las cosas que tiene que padecer permanentemente de parte del municipio. Es decir, hay una agenda cotidiana de la vida de los vecinos y está la agenda del Ejecutivo y Legislativo Municipal que convoca cuando hay una votación para un interés como el que mencioné. Ojalá que los vecinos no más sean conscientes de esto. Los oficialismos juegan mucho con el desconocimiento social. Pero yo creo que las elecciones del 2023 también demostraron que al final del día la gente se entera de las cosas. Nunca nos olvidemos que si en Lomas hubiéramos sido unidos la libertad avance junto por el cambio la elección se definía por dos puntos. Entonces, una enorme porción de Lomas está dispuesta a un cambio. Nos faltó a los dirigentes a nivel nacional, provincial y municipal saber interpretarlo. Pero yo soy muy optimista en ese sentido. Guillermo, recuerdo una de las últimas veces que hablaba con vos. Vos hiciste unas declaraciones que generaron cierta polémica con respecto del tema de la ayuda social. Acá tuvimos la semana pasada, justamente hace una semana, a Federico Termín, el intendente, y él dijo que hasta el momento no ha llegado ningún tipo de ayuda social de parte de Capital Humano al distrito. ¿Vos ratificás que está llegando ayuda a Lomas, ayuda social? Sí, lo que pasa es que no necesariamente va a pasar por las manos de la municipalidad porque no son manos transparentes. Volvemos a lo que mencioné hace unos minutos respecto de los planes que antes se llamaban potenciarios son volver al trabajo y acompañamiento social. Lo que quieren los políticos, el intendente, los movimientos sociales es manejar ellos las cosas, manejar a la gente, poder darles de alta, de baja, sacarle plata, obligarlos a los actos, a los piquetes, con los alimentos lo mismo, a vos te doy, a vos no, venderlos en las ferias, todo lo que yo les estoy contando ustedes lo saben o lo pueden enseñar perfectamente. Entonces, la ayuda social va llegando a través de otro tipo de organizaciones, de sectores de la iglesia, de Cáritas, de otras iglesias. En este caso ha habido un acento en algunos lugares del interior a través de CONIN. Lo que se está procurando es primero romper con el sistema de intermediación que tanto daño y tanta corrupción generó. Y segundo, que las cosas lleguen directamente a la gente. Acá lo que busca el intendente o la política es que las cosas se las den a ellos para después repartirlas. Eso se terminó. Vuelvo al tema de los planes. Usaron durante años a miles de personas en Loma. Estamos hablando de 37.000 planes potenciados. 37.000, imagínense el valor electoral que ha tenido eso generándole a la gente miedo que iban a perder algo, aquello, no perdieron nada. Hoy los planes se mantienen. Los que están salidos en el gobierno nacional lo que están separados mejor dicho son los intermediarios, los gerentes que en muchos casos también eran los intendentes. Entonces no me extraña que se quejen porque ellos quieren y están acostumbrados a recibir las cosas. Hoy el gobierno nacional se lo está acercando a través de organizaciones directamente a los vecinos y lo mismo con los planes. Hoy la gente puede capacitarse a salir una nota muy importante en estos días del secretario de Trabajo la cantidad de gente que se está inscribiendo para hacer curso de capacitación de primer nivel no empavadas como se hacía antes no simulados y hoy la gente define su futuro tiene una base de ayuda económica que le da al gobierno y a partir de ahí se la tiene que ganar laburando como siempre fue y como siempre tendría que haber sido y eso a los políticos y en especial a los kirchneristas no les gusta. Disculpame Guillermo acá en redes sociales se están poniendo en duda lo que vos decís con el tema de la bajada de ayuda a los sectores que más lo necesitan uno dice que sí y acá hay gente que está diciendo de que sí que efectivamente está bajando la ayuda nada Guillermo o vos ratificá de que la mano se está dando del gobierno nacional Sí, pero aparte me pide mencionar algo muy importante en el medio de todo eso se dispuso que buena parte del dinero que antes se compraba en alimentos se ponga directamente en la tarjeta alimentaria en las familias eso también es público lo que pasa es que volvemos a lo mismo al político le gusta agarrar la bolsita de comida repartirla de vez en cuando quedarse con algo que aparece en las ferias y el gobierno lo que está dando es autonomía entonces además de que siga habiendo mercadería la idea es que termine este formato de almacenes con mercadería reservado para dar de acuerdo a quién y cuánto nos convenga y que la plata le llegue a través de una tarjeta que es la tarjeta alimentar que todos conocemos además de la UH para que la gente compre en el comercio de su barrio y eso no hay un acto de entrega de eso no hay una ceremonia que es lo que tanto les gustaba lo que hay es una cosa metódica sistemática de todos los meses y fortaleciendo a quienes más necesitan desde la tarjeta alimentaria a través de la tarjeta alimentaria la última de mi parte ¿tendremos un Guillermo Viñueles participando electoralmente el año próximo? ¿te ves? políticamente seguro no electoralmente electoralmente es que un Guillermo Viñueles la boleta es que depende yo brego por primero porque haya una única fuerza que apoya a Javier Mele y al cambio segundo tengo una conducción política que es la de Patricia y la de Valenzuela y tercero me pongo a disposición en Lomas con lo que hicimos la última vez entonces cuando se den los primeros pasos que son la conformación de esta fuerza de esta coalición de esta alianza y se revaliden los liderazgos que yo menciono con todo gusto les respondo pero contestar lo inverso sería empezar por el final y ese es un error que no quiero cometer vocación por Lomas siempre tendré pero también sentido de la ubicación no sea y que quiera perpetuarse a lo largo del tiempo porque sí ni poner parientes ni hacer simulaciones de que ya no estoy y conduzco desde afuera eso con mi personalidad no tiene nada que ver eso de vocación por Lomas significa no sé si una puerta pero una ventanita abierta para ir de vuelta por el municipio yo nunca me fui de Lomas ustedes me conocen y tampoco me estoy haciendo el difícil ahora pero primero ordenémonos una gran fuerza nacional liderazgos bien concretos en este caso que no se grima las PASO yo las reivindiqué mucho tiempo pero vengo de dos PASO la del 2021 y 2023 que terminaron siendo dañinos creo que en este momento esa nueva fuerza política tiene que ordenarse detrás de Javier Muley con liderazgos los que venimos juntos por el cambio como el de Patricio y Valenzuela y con ese orden no solo no tengo ningún problema siempre tengo vocación por Lomas porque es lo que llevo en las venas porque yo me quedé viviendo acá y porque realmente es lo que más creo que puedo aportar en la política Guillermo un abrazo grande muchas gracias muy amable a ustedes un abrazo hasta luego bueno ahí lo teníamos Guillermo Miñuales hablando de todo me parece que lo peloteamos por todos los lugares políticos y sociales pero vas a ser candidato Guillermo y me parece que no es un mal